¡Aplausos! Una extraña puerta viene a mí, ya no sé ni distinguir La diferencia entre bien y el mar, ya, ya, ya Agua que me empuja a saltar, a vivir en libertad En los tejados de esta gran ciudad, ya, ya, ya Uy, 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 mi gato hace, uy, 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 uy Uy, 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 mi gato hace, ay, 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 ay Uy, 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 mi gato hace, uy, 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 uy Uy, 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 mi gato hace, ay, 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 ay Agua de especial siento a ti, la luna llena va a salir Baila mis bailes, espero una sorpresa a despertar Mi cuerpo empieza a tiritar, la noche terminó Un camino voy a rotor, la luna se pondrá mis pies Gritando mi alegría Cien de vidas tengo que cumplir Aguantaré hasta sentir Que este misterio lo comparta un poco a ti Uy, 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 mi gato hace, uy, 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 uy Uy, 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 mi gato hace, ay, 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 ay Oh, you, you, me, goto up there Oh, you, 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 me, goto up there Oh, you, you, me, goto up there Oh, you, you, me, goto up there ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Gracias yo!